Los daños ocasionados por los sismos del pasado 7 y 19 de este mes de septiembre han sido innumerables en varias zonas del estado. Y en la ciudad capital no ha estado exenta de estos daños. Y con respecto a instalaciones gubernamentales que están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Administración, el titular de la misma, Javier Villacaña Jiménez, señaló que los inmuebles que están bajo su tutela son principalmente ciudad judicial, ciudad administrativa, palacio de gobierno y demás oficinas tanto propias como rentadas de la actual administración estatal. E hizo un balance de la situación en la que éstas se encuentran. Déjame decirte que había una instrucción precisa del señor gobernador Alejandro Murat de que se privilegiara precisamente la integridad de los trabajadores. Y en ese sentido, en los tres grandes complejos que tenemos, que es ciudad judicial, ciudad administrativa y palacio de gobierno, nos abocamos de manera inmediata en coordinación con los integrantes de la mesa directiva del sindicato de burócratas, pues hacer una evaluación de los daños y obviamente así poder tomar también decisiones conjuntas. También señaló que ya se está elaborando normalmente en la gran mayoría de las instalaciones del gobierno del estado. Y están en proceso de revisión algunas oficinas del DIF, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Teatro Juárez, el Teatro Macedonio Alcalá, para la seguridad de todos los trabajadores y visitantes. E inclusive, ya está funcionando la unidad interna de protección civil a cargo de Francisco de la Cajiga. Y le pedimos a un especialista en estructuras que evaluara precisamente cómo estaban estos tres grandes complejos. En el caso de ciudad judicial, la empresa que administra el complejo, que es Marnos, tiene su propia instancia y nos hicieron llegar un documento que a la vez le compartimos al propio sindicato, en donde no había ningún daño estructural e incluso los daños superficiales eran mínimos, eran caída de dos, tres espacios de plafón. En el caso de ciudad administrativa, en el primer sismo nos encontramos sí con mobiliario volcado, con vidrios rotos, nos encontramos con en las juntas constructivas que hicieron su función, se levantó la losa, pero lo que más preocupaba obviamente era que se hiciera un análisis profundo de las estructuras. Tú sabes que estos edificios están construidos de tal manera que prácticamente todo es una estructura de acero. Y es importante decirte que incluso se invitó a los medios porque de repente por ahí de manera irresponsable se manejaba, que había un daño fuerte y no era cierto. Incluso hubo alguien ahí que incluso se atrevió a poner en las redes, dado que lo puedes hacer de manera anónima, que se había derrumbado, se había colapsado un edificio. Este tipo de estructuras, me dicen los especialistas, no colapsan, pueden sufrir daño en su momento ante un sismo o ante alguna contingencia mayor, pero no se colapsan así como pasó en la Ciudad de México. Entonces, hemos estado muy atentos, es por eso que estamos laborando ya de manera normal. En el caso de Ciudad Judicial, en los 10 edificios que albergan 14 dependencias, en el caso de Ciudad Administrativa, los 8 edificios que albergan 10 dependencias y el Palacio de Gobierno. Ahora bien, ¿qué está pasando con todos los demás inmuebles? Algunos que son rentados y algunos que son obviamente propiedad, ahí di la instrucción al Director de Patrimonio, Jorge Martínez Gracida, para que en una supervisión en donde obviamente estamos pidiendo la coordinación y el apoyo de Protección Civil de CINFRA y ahora del Colegio de Arquitectos, tengo entendido, podamos ir avanzando y dándole la certeza a los trabajadores de que los inmuebles no tienen mayor problemática. Y en el caso de los inmuebles que son rentados, le estamos pidiendo a los propietarios que nos presenten un dictamen estructural, que obviamente los primeros interesados en tenerlo son ellos mismos, pues porque son sus bienes patrimoniales, pero con esto también le damos certeza a todos los trabajadores de que están laborando en un sitio seguro. Para MVM Televisión, Delfino Antonio Vázquez. En la Cámara, Pablo Cruz.